Entonces haremos un trato, practicaremos una hora, cada día, cuando salga del trabajo hasta que me vaya a Stanford. Te veré a sonar los cañones, todos los días, pero si me tienes esperando como hoy, solo una vez, el trato se acabó. No, no lo haré, no lo haré. Más te vale. No lo haré, te lo prometo. ¡Perdóname, Sam! Esta historia comienza con los hermanos Charlie y Sam St. Cloud, los cuales están convirtiendo en una carrera de velero. Haciendo maniobras difíciles para lograr pasar a los demás. Y luego, justo antes de llegar a la meta, Charlie hace un estupendo contrapeso, lo cual los permite ganar la carrera. Dejando a Connors, un competidor, enojado por perder. Después, les toman una foto con el trofeo a Charlie y Sam. Durante la tarde, los dos hermanos miran los veleros partir, mientras los cañones disparan. Y aunque Sam no sabe a dónde se dirigen, Charlie le promete que algún día zarparían los dos juntos. Tú y yo, zarpando al sonar los cañones. Luego conocemos a Claire, la madre de los chicos, quien es enfermera, y trabaja a doble turno para poder mantenerlos. Es por esto, que Charlie le dice que podría trabajar un tiempo antes de ir a la universidad, para poder ayudarla. Pero ella se niega, ya que quería que su hijo ingresara lo antes posible. Durante la ceremonia de graduación, vemos que Charlie logra graduarse con honores, como capitán del equipo, y ganadora mejor atleta escolar. Felicidades, espero grandes cosas de tu parte, amigo. Después, nos presentan a Soli, el mejor amigo de Charlie, quien lo invita a su fiesta, ya que dentro de una semana, él y su amigo se irían al servicio militar. Ya verás. No te metas conmigo, Vin. Y ya en la tarde, Charlie se molesta con Sam por hacerle esperar en su práctica de béisbol. Sí, voy a tratar. ¿Sí? ¿Vas a tratar? Pero Charlie no quería seguir así si no se lo tomaba en serio. Pero como Sam quería volverse un profesional, Charlie decide hacer un trato con Sam, que practicarían una hora todas las tardes después de salir del trabajo. Debería sonar los cañones. Pero eso sí, si lo hacía esperar un solo día como hoy, su trato se acabaría. Así que están acepta. Muy bien, pues comencemos. Luego su madre deja agarrar a Charlie, ya que tenía que cumplir un turno en el hospital esa noche. ¿Cómo se te pasó entre las piernas? Por eso, Charlie decide dejarle todo listo a Sam. Entonces, aprovecha para escaparse e ir a la fiesta de Sully. Pero Sam, lo estaba esperando. ¡Dios! ¿Pero qué? Ya que no quería quedarse solo. Así que le pide que lo lleve a la casa de su amigo. Y como no iba a parar de insistir, decide llevarlo. Nerd. Púdrete. Durante el viaje, Sam le dice lo triste que sería cuando se vaya a la universidad. Igual como lo hizo su padre. No te abandonaré, Sam. No te abandonaré. Así que para animarlo, comienzan a pelear. Y cuando están listos para doblar, un auto los choca por detrás. Y así comienza, más allá del cielo. Luego, vimos como la camioneta quedó volteada. Y aunque los dos lograron sobrevivir, Sam, sintiendo mucho miedo, le pide que nunca lo abandone. ¡Sí! ¡No me dejen! ¡No morré! Al rato, vemos que un enfermero intenta reanimar a Charlie. Y tras varios intentos... Gracias, San Judas. ...por fin logra revivir. Así que alterado, pregunta por su hermano. Y mirando a su lado, se da cuenta de la trágica verdad. ¡Sam! Sam no lo había logrado. ¡No lo siento, Sam! ¡No! ¡Sam! ¡Perdóname, Sam! ¡No puedo abandonarlo! ¡No puedo abandonarlo! Y ya en el funeral, llegando el turno de Charlie de dar su ofrenda. ¿Quieres arrojar el guante ahora? Empieza a escuchar la voz de su hermano. Y escuchando el sonido de los cañones, sale corriendo del lugar. Ya que todavía, no podía aceptar lo que había pasado. Al correr por el bosque, recuerda cada momento del choque. Lo que ocasiona que se desplome, llorando. Y pidiéndole perdón a su hermano. Pero al levantar la mirada, logra ver a Sam. Llegas tarde. Charlie, recuerda el trato que hicieron. Y le promete que lo vería aquí todos los días al sonar los cañones. Lo prometo. Cinco años han pasado. Resulta que Charlie aceptó un trabajo como conserje del cementerio. Donde está Sam, para poder visitarlo todos los días. Dejando de lado la universidad y su sueño de navegar. Allí, debe usar la bandera. Alejar los pájaros. Y hacer mantenimiento junto a su compañero Alistair. ¿Amaneciste bien jefe? Quien lo invita a un bar. Para presentarle a una amiga de su novia. Y aunque Charlie, no le gustaba salir por las tardes. Se distrae, al ver a la chica la cual. Se acerca todo enojada por las flores secas de la tumba de su padre. Y al verla a ella. Se queda desmovada por verla de nuevo. Lo atenderé enseguida. Después, vemos a Charlie regañando a una persona que estaba flotando una lápida. Y al voltear. Vemos que era su amigo Sully. Quien ahora, es teniente. Si quisiera frotármela no lo haría en un cementerio, St. Cloud. Y le cuenta que Green, su otro amigo. Murió en batalla al pisar una mina. Y quedó destrozado en partes. Pero Charlie, responde que cuando él lo encuentra. Todos, se ven bien. Dando a entender que él puede hablar con los muertos. Además, de arrepentirse no haber ido con ellos a la escuela militar. Que bueno que no Charlie. Que bueno que no. A todo esto, Hollister lo observa desde lejos. Y ve a Charlie hablando solo como un loco. Así que era momento que Sully se despida de su amigo. Y le dice que le mandaría saludos a Sam de su parte. Teniente Timothy Patrick Sullivan. Así que al cerrar el cementerio, Charlie alista pelota y guante. Ya que sonar los cañones, los hermanos se reúnen para seguir practicando béisbol. Andando, bolas bajas. Charlie, le cuenta a Sam que envió a Sully. Pero no lo vio preocupado. Debido a que extrañaba volver a ver a su amigo. Yo te extrañaría a ti. Luego, usan el avioncito contra los gansos. Pero al hacerse popó encima, se tiran al lago. Y al salir, Sam ya se había ido. Al día siguiente, Charlie se topa con Florio Ferrente. El paramédico que le salvó la vida. Y este, decide invitarle un café. Allí, le cuenta que está gravemente enfermo de cáncer. Pero no se sentía mal. Debido a que había vivido una vida plena. ¿Y eso es un consuelo? Le dice que sí. Ya que nadie más podía decir que presenció un milagro. Ya que el día del accidente, le rezó a San Pedro. Y vio como Charlie regresó a la vida luego del choque. Por lo que debería aprovechar la oportunidad. Y vivir la vida que le habían obsequiado. Pues si hay una razón. Yo no la conozco. Al salir de la cafetería. Él observa el velero de Tess Carl. La joven que tanto le llamó la atención. Y se entera que estaba por participar a las nacionales. Rumbo a ser la campeona más joven de la historia. Así que iba a contarle de ella a Sam. Quien parece algo serdoso al romperle la revista. Bien hecho Charlie. Muy maduro. Durante la noche. Charlie. Diseña una parte para el barco inspirado en la cola de una ballena. Hasta que Alistair. Lo lleva al bar para celebrar su aniversario. Allí. Cindy. La novia de Alistair. Le presenta a Rachel. Pero a él. Parece no gustarle. En ese mismo lugar. El entrenador de Tess. Le dice que tenga cuidado con una tormenta peligrosa. Luego. Charlie se cruza con Connors. Quien hace unas bromas de mal gusto sobre él. Nadie le interesa tenerte como conductor designado. Por lo que le da un puñetazo. Largándose del lugar. En el muelle. Se sube al barco de Tess. Para recordar su época normal con la navegante. Hasta que Tess aparece. Al principio. Hay un silencio incómodo. Entonces. Él le cuenta que pospuso su beca de la marina por un tiempo. Y tras agarrar confianza. Le propone los diseños que hizo para su velero. Y de esa manera. Ganaría la competencia. Pero entre los bocetos. Ella. Ve un dibujo que hizo de su bote. Lo que la pone muy feliz. Aunque él. Se pone nervioso. Así que le desea suerte en su carrera. Y se va. Otro día. Tess. Hace un recorrido de práctica. Y su entrenador. Le advierte que se aleje de la tormenta. Pero ella le miente. Y va directo hacia allí para desafiarse. Antes de la carrera. En la tarde. Charlie le cuenta a Sam. Lo duro que era la carrera. Ya que tenía que tener mucho cuidado con los icebergs. Por supuesto los. Icebergs. Al ser una competencia que duraba 6 meses. No resistirías a estar solo 6 meses. Pero Charlie. Le dice que él podría hacerlo sin problemas. Haciendo que Sam. Se sienta culpable de la razón por la cual. No puede hacerlo. Hasta que de pronto. Comienza la tormenta. ¡Que comience la pista del lodo! En la mañana siguiente. Mientras Charlie. Alejaba a los gansos. Encuéntrate junto a la tumba de su padre. Cansada y lastimada. Debido a que tuvieron que retrasar la competencia. Una semana por la tormenta. Así que decide llevársela a su casa a curarla. Ahí. Ella. Ve la imagen de su hermano. Y le pregunta por Sam. Pero él evita hablar del tema. Cielos. Que poco tacto. Lo siento. Debo tener una concusión o algo. Pero si decide hablar con ella. Le dice que sería dentro de 6 meses. Y se va. Entonces. Él arrepentido se arma de valor. Y decide ir por ella. Pero justo. Escucha el sonido del cañón. Entonces. La invita a cenar de una vez esa noche. ¿Eres buen cocinero? Excelente. Durante la cita. Él le cuenta que lo último que saben de su padre. Es que intentó jugar en las ligas menores de béisbol. Y por eso Sam se volvió fanático del deporte. Luego. Le regala a Tess el dibujo de su bote. Y nota que ella tiene una herida en la pierna que le impide caminar bien. Y mientras Tess. Le cuenta sobre la ruta que iba a tomar. Charlie comienza a acercarse cada vez más. Y aunque ella no decía algo. Debido a que se iría dentro de una semana. Charlie le pide acompañarlo. Pero ella se niega ya que esto. Era muy importante para ella. Y se va. Luego. Golpea la puerta. Y se esconde para que la encuentre. Así. Empiezan a perseguirse en medio de la noche como dos enamorados. Para luego besarse. Y pasar la noche juntos al aire libre. Oye. Esto no cambia nada. Al amanecer. Charlie. Encuentra una nota de Tess en la puerta de su casa. Que pedía que la encontrara. Y yendo a su taller. Tess. Lo invita a convertir un pequeño viaje juntos. Lo que ayuda a Charlie a recordar sus mejores épocas en el mar. En la tarde. Ella le propone ser parte de su equipo de apoyo. Pero Charlie. Le dice que no puede. Y al escuchar el sonar de los cañones. Sale desenfrenado del bosque. Al llegar. Sam. Ya estaba por irse. Y se pone a llorar por sentirse que lo había abandonado. Yo me siento. Que desaparezco. Y se enoja aún más. Porque Tess. Lo había seguido. Y al voltear. Sam ya se había ido. Él le cuenta a Tess el pacto que tenía con Sam. Algo que ella. Intenta ayudarlo a que finalmente lo deje ir. Pero él. No lo acepta. Y decide despedirse. Y mandarle suerte en su carrera. Al otro día. Tess. Intenta pasear a su perro. Pero este se le escapa. Luego. Charlie. Despierta con resaca. Y se va a tomar un café con Alistair. Dime que te acostaste con alguien. De pronto la policía. Entra a dar un anuncio. Mientras tanto. Ella le pide a su amiga que detenga a su perro. Pero no parece hacerle caso. Y es que la policía. Dice que hace tres días que el bote de Tess. Estaba perdido. Por lo que Charlie. Cruzando toda la información. Y viendo que Tess no tenía reflejos. Se da cuenta que todo este tiempo. Estuvo hablando con un fantasma. Así que va de inmediato al cementerio. A hablar con ella. Ahí le cuenta la verdad. Y la razón por la que podía verla. Era porque estaba en el limbo. Pero ella lo niega. Ya que era imposible. Porque ella regresó después de la tormenta. Porque recuerda haber visto la luz del faro. Todos ven esa luz. Y aunque tenía mucho miedo. Entra en pánico. Así que le pide que por favor encuentre. ¡A las mayores días se encuentran! ¡A las mayores días se encuentran! Así que Charlie destroza su casa. Descarnando su ira. Hasta que suenan los cañones. Y va con Sam. Ahí le cuenta que ella navegó hacia la tormenta. Y nunca regresó. Sam. Intenta calmarlo. Pero él sigue triste. Así que al regresar a su casa. Una señora llega. Era la esposa de Florio Ferrente. Ella le da la noticia que su esposo. Había fallecido anoche. Y quería que le diera un medallón de San Judas. El patrón de las causas perdidas. No existen las causas perdidas. Luego se va. Ahí. Charlie encuentra una tarjeta de test. Por lo que piensa que ella quizás todavía esté viva. Así es que iba a buscar su bote. Pero Sin. Su entrenador intenta detenerlo. ¡Entiendes! ¡Se le está acabando el tiempo! Por lo que con ayuda de Alistair. Logran llevarse el barco. Para ir a buscarla. No creo que nos alcance. Pero Sin. Logra tirarse justo a tiempo. Y los acompaña a la fuerza. Charlie. Le dice que tiene la teoría que Tess. Navigó hacia allí para probar su bote en condiciones difíciles. Por favor. Quiero que me escuches, Sin. Ella está viva. Después de un día intenso de navegación. Sin. Lo reemplaza al timón. Para que Charlie pueda descansar un rato. Y ahí le dice a Alistair que no se detendría. Hasta encontrar a Tess. Hasta que llega la tarde. Yuelan los cañones. Pero Charlie no se presenta con su hermano. Perdóname, Sam. Por lo que Sam. Entiende de una vez. Que es momento de partir. Se pone su gorra. Y camina directo al bosque. Despidiéndose para siempre de su hermano. Te quiero, Charlie. Mientras recuerda todos los hermosos momentos vividos. Ya que era momento. De ir hacia la luz. Y Charlie todo triste mira al cielo. Y ve que una luz lo guiaba. Era la despedida de Sam. Guiándole donde podría estar Tess. Así. Llegan unas rocas. Donde encuentran el bote estrellado. Y como la guardia costera se demoraría. Charlie. Se tira al agua en medio de la tormenta. Y tras sufrir una fuerte tormenta. Y el agua congelada. Logra llegar a las rocas. Y allí. Encuentra finalmente a Tess. Él la abraza durante horas. Para darle calor corporal. Y así. Poder despertarla. Hasta que al fin son rescatados por la guardia costera. Mientras volaban. Él estrecha su mano con ella durante todo el viaje. Consiguiendo de esta forma. Lo que no pudo lograr con Sam años atrás. Tiempo después. Charlie despierta. Y Alizar le cuenta que Tess estaba a salvo. El doctor dijo que ella tenía hipotermia. Y que gracias al abrazo de él. Pudo mantenerse con vida. Más adelante. Charlie por fin aborda su velero. Escuché que vas a casa. Ella. Dice que él fue la última persona con quien conversó. Antes del accidente. Y que nunca olvidará que le salvó la vida. Él le cuenta que en cuanto arregle su bote. Iba a recorrer el mundo. Luego le invita a viajar con él. Pero ella se niega porque se siente muy confundida. A causa de unos sueños y visiones extrañas. Charlie responde que no son alucinaciones. Y le reciente el problema que una vez. Ella le dijo mientras estaba en el limbo. Por lo que le dice que se arriesgue. Y viaje junto a él. Luego de varias semanas. Logra empacar sus cosas. Ya que por fin se iría de viaje. Pero escuchando los cañones. Decide regresar al bosque una última vez. Te extraño. Y Sam aparece. Le dice que estaba bien. Y aunque Charlie no logró cumplir el trato. Ya era el momento que sucediera. A pesar de que el dolor. Era igual que el día que falleció. Aún así. Le promete que siempre serían hermanos. A pesar de que llueva. Truene o relampaguee. Lo prometo. Y de esa manera. Charlie logró por fin superar su duelo. Para que de una vez. Pueda cumplir nuevas aventuras. Y así termina. Más allá del cielo. Una película muy emotiva. Con un claro mensaje. Que por más que nos pese. Nos duele y nos lastime. Tenemos que dejar ir a esa persona que tanto amas. O que alguna vez. Quisiste con todo tu corazón. Que aunque es difícil. Y con lleve mucha voluntad. Tendrá que llegar ese momento. Para poder seguir adelante. Así que dime. ¿Lograste superar el duelo? ¿O te sigues aferrando ese pasado. Que no logras soltar? Te leo en los comentarios. Si te gustó. Dale like. Suscríbete. Y no olvides de activar la campanita. Para que no te pierdas ningún video. Y en caso de que no lo vea. Buenos días. Buenas tardes. Y buenas noches. Bye. Buenas tardes.